¿Qué onda? ¿Qué tal pandillas? Estamos de vuelta en un capítulo más de nuestra serie de Survival 1.9 en Minecraft. Y como recordarán del capítulo pasado, nos quedamos a la mitad de una exploración. Íbamos a preparar el camino de regreso a casa, pero tuvimos que cortar por el tiempo que llevábamos. Ya se había extendido un poco el capítulo, así que ese capítulo se dividió en dos. Y vamos a regresar al punto inicial. Espero que les agrade, espero que estén conformes con este corte, si no ya no lo volveré a hacer y procuraré poner más atención en los tiempos. Pero si no, espero sus comentarios ahí en la caja de comentarios, que todos los leo y todos los intento responder. Muchas gracias y vamos de vuelta al capítulo. Estoy viendo que me caigo. Antes podías destruir la nieve y te salían las bolas de nieve, así tal cual. Con el agua. Ahora necesitas una pala de fuerza para obtener las bolas de nieve. Pero bueno, el agua sigue sirviendo para limpiar áreas. Esto así, veo que me caigo al fuego. Con lo poco hábil que soy. Lo ven, ya se me congeló el agua. Soluciona rápido. Y si, el Reach no tiene su serie. No tiene ninguna serie del 1.9. Tiene un revisado muy bueno, pero no tiene. Chicheto, Tonacho, quien sea. Él nada más está viendo la Redstone en la 1.9. Y detallitos así, nada interesante. Pensé que lo había tirado mal. Y quien más. Los youtubers así conocidos que... Tienen que conocer sí o sí porque... Fijo por alguno de ellos llegaron a Minecraft, que es lo que yo quiero cambiar. Que conozcan. Por eso, yo no soy como en otros canales. No comentan sobre los otros canales. No sé por qué hacen eso. Como que si no... Como que si hablar de otros canales es quitar a su público. Quieren mantener a la gente ignorante. Eso no me agrada. ¿Quién hace eso? No hace mucho. Lo hace Redstone Canarias, por ejemplo. No lo hace tanto, pero o sea, su canal no es tan grande como para estar incultando otros youtubers. Pero los youtubers grandes, por ejemplo, Vegetta, el Rubius, canales así, jamás hablan de otros canales. Hacen colaboraciones. Y si no hacen colaboraciones, no hablan de los otros canales. ¿Qué pasó ahí? ¿Mi cubo de lava? Que raro, ¿no? Desapareció, sin más. Tengo lag, tengo lag. ¿Por qué tengo lag? Bueno, ya dejamos de explorar. Así que me voy a bajar los chum. Si es que algún día baja. Ya he hablado de mi computadora, pero no se comporta como debería. Porque me odia. En fin, la gente no tiende a hablar de youtubers. ¿Cuándo es muy obvio que la gente se la vive viendo canales de youtubers? Cuando vives YouTube es porque consumes YouTube. Digo, la mayoría de la gente que hace YouTube no creo que vea tele, por ejemplo, tele abierta. Es más de la 2.0 que ve Netflix, que ve YouTube. Que aprende de YouTube. Sin embargo... Sí, sí es ahí. ¿Y a dónde voy yo? Irónicamente no les gusta hablar mucho del tema. O sea, tienen que hacer especiales para hablar de otros youtubers. Especiales de preguntas y respuestas para platicar de otros youtubers. ¿Por qué? O sea, si alguien se va de mi serie para ver otra serie, pues será porque mi serie no es muy buena. ¿Por qué jugármela al nivel de no poder yo hablar de eso? Digo, si yo les recomiendo que vayan a ver el canal del Rich, supongo que lo deberían de conocer. Pero si no lo conocen, si conocen más mi canal que el del Rich, sería muchísimo, ¿no? Pero igual que ustedes llegaron por Survival, pero les interesó lo técnico. El Rich es más técnico que yo, hasta el momento. Si él les va a enseñar más que yo, adelante. Por eso es que yo prefiero recomendar otros canales. Pero ya, divago demasiado. ¿Y ahora cómo lo voy a encender? Ah, sí traigo hierro. Ahora graba. ¿Y ahora cómo lo voy a encender? Al menos mi canal no es para tener muchos seguidores. Hasta el momento tengo 11 y tengo 11 desde hace un buen rato. Qué torpe, güey. No bajé la pala. Otra vez, ¿y tú? ¿Y tus files? Alejandro. Ahí está. Espero esto me haya salido bien. Por andar platicando, no presten mucha atención. Sí, me salió bien. Sí, me salió bien. No, la última edición nocturna. Y de ahí. Siento que algo traigo mal colocado. Graba, quiero graba. Graba, 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 graba. Debería ser relativamente sencillo encontrar graba por aquí. Lo ven, ahí está la graba. Sí, no es que me vienen a molestar. ¿Verdad, niño? Respeta que estoy buscando graba. Sí. Sí, ahora que no ocupo un esqueleto, tiene que salir un esqueleto, ¿verdad? Vean, vean, por ejemplo, aquí mi prioridad es defenderme y no comer. Eso es algo que tienen que corregir en la siguiente versión de Minecraft. Yo tengo que poder escoger mi prioridad, si es comer o defenderme. Porque prefiero... Prefiero defenderme y comer cuando... En el timing que tiene el esqueleto, en lo que recarga su arco. Yo como. O sea, me defiendo. Ahí, como. Mátalo, esqueleto, mátalo. Bien. Al final ganó el zombie, pero bueno. Uy. Listo. Así es, ya nos vamos. Ahora sí, 20.000 esqueletos. ¿Dónde dejé mi portal? No les miento, 20.000. Me tuve que haber venido aquí que a la pradera. Creo que aquí salen más porque el objetivo de Minecraft es trolearte. Y se crashea. Y voy a parecer muerto, ¿verdad? Y voy a parecer muerto porque me odia Minecraft. No. Volvimos y volvimos al punto donde está bien eso, de que viajes al pasado cuando crashea Minecraft. En otras versiones de Minecraft yo hubiera muerto porque hubiera aparecido y el zombie me hubiera terminado de matar. Tengo a medio mundo fastidiándome. Tengo a medio mundo fastidiándome. Solo quiero prender mi... Mi portal y me voy. Adiós. Ya, no quiero saber nada de esto. Uy, y con visión nocturna ahí en el Nether. Me destruyeron la armadura y yo no me di cuenta en ningún momento. Voy a ponerme protección contra el fuego. Sí, porque voy a ir mirando las coordenadas. 318. 3181. 380, 50. Necesito que esto baje. 370, sí. Hay que ir para allá. Ok. Primero una foto aquí. Listo. Saber dónde está el portal. Hay que ir para allá. Hay que ir para allá. Abajo. Ok. Tenemos que viajar hacia acá. No es mucho. No es mucho el recorrido. Lo que sí creo que voy a necesitar bloques para subir. Estoy a la altura de los ríos de lava. Sería mucho. Sería mucho pedir que las... 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 Las lanchas funcionaran en el Nether, ¿verdad? Ya después con calma Haré un Un camino donde no tenga que venirme Nadando entre la lava Ya la armadura me da igual Ya de por si ya estaba destruida En serio ¿Qué es esto? Encontré lava, ¿verdad? ¿Por qué miro rojo? Por ese motivo Uno no debe de De ir picando Así a lo loco en el nether Ahorita traigo de resistencia al fuego Me da igual la vida No me importa lo que pasa Y estoy a la altura De los ríos de lava Entonces lo más que puede pasar Es que me caiga A un río de lava Por eso es que pico así Solo espero salir a algún lugar Estoy muy abajo Y si no voy a tener que picar para arriba Pero prolongo este capítulo Nada más Aparte que se me crashó Nada más para Terminar mi comentario De lo de los youtubers Y que nadie Nadie está poniendo atención A los detalles de Minecraft Como que no les agradó mucho El cambio a la 1.9 Le vas cogiendo el gusto Y yo ya le agarré el gusto Desde mis expectativas Yo tenía el hype De cómo iba a venir la versión De la 1.9 Entonces yo ya traía Pues ese hype De que si le estaba esperando Y si me ha estado agradando La mayoría de las cosas que encuentro Salgo directo a un río Encuentro un gast Así que creo que lo prudente Digo, escucho un gast Creo que lo prudente Será picar para arriba Ahorita lo único que quiero Es llegar a casa Y bueno Voy a hacer un pico Porque me acabo de quedar Sin pico No sé Pero he de ser Súper desesperante Porque se me van las cosas Y dejo de Les pierdo el hilo ¿Verdad? Y no termino de hablar Desde hace horas Y lo peor del caso Es que soy necio Pues Quiero seguir hablando De eso Está bien Lo diré Sí, sé que me saldrá de la boca Los youtubers Que me gustan No están tocando el 1.9 Ya hablé de El Rich De los clásicos Que todo mundo debe de conocer De Chincheto Tonacho Quien sea Y quien más A9U Se me hace extraño Porque Es un canal Que trae muchas curiosidades Del Minecraft Y parece que el pobre No aprende De sus propias curiosidades ¿Cuánto tendré De poción De resistencia Al fuego? Bastante A ver Si esto Está siendo muy inútil El problema Hay que quitarlo De raíz Aprovechando Que tenemos Nuestra resistencia Pero estos ríos De lava Están enormes Gigantes Espero que no Me dispare el gas Porque casi No tengo Armadura Y Ando muy mal parado Respecto a esto Nada más Tengo una porción De resistencia Al fuego Paramos Ese Y nos toca Parar Este Y listo Podemos Irnos a casa Porque estamos A 100 bloques De casa Es super divertido Estar aquí Jugando con la lava Me quedaría Otro más Ahí Lo sé Porque Aunque no Ocupe Este camino Para regresar A casa ¿Cuánto me queda De poción? Un minuto Un minuto Y tengo que empezar A dejar de jugar Porque El fuego No crean Que se apaga Luego Luego Mucho menos De la lava Se queda Y ahí Hay un agujero Donde me voy a matar Ya listo Es tiempo De dejar de jugar Con la lava Toda esta lava Dejará de fluir Dejará de correr Ya me dejé De quemar Este es otro clásico De mis capítulos Largos Pero hay que llegar A casa Empiezo a divagar Cuando me canso Empiezo a divagar Bastante Pero listo Vamos a casa Si no les miento 100 bloques Para allá Así En línea recta Sin más ni más Ahí está El portal De hecho Oye Que bien me quedó Me quedó Muy a la mano Sería subiendo Ya que estoy aquí Voy a terminar De apagar Todo esto Les comento Enayu Trae curiosidades Ha traído curiosidades Del Minecraft 1.9 Y ni así Hace un esfuerzo Por aprender Sobre sus propias Curiosidades Tiene una serie De la 1.9 Pero de entrada No sé por qué La hizo en un servidor Al estilo Juega Germán Que Juega Germán Es el peor De todos Es el que peor Juega Minecraft Y es el que Menos ganas Le echa Por aprender Los crafteos Ni nada Por el estilo Este güey Es feliz Ahí Juega con su novia Y ya Los dos Están Igual de perdidos En el Minecraft Y ya se volvió Loco mi mouse No sé por qué A veces hace eso Sobre todo En el Nether Lo ven Está Yo no le doy click Aquí está De hecho lo que yo quiero Es poner bloques Ahí está Qué bien O sea Quedó mi Mi camino directo Casi directo Lo menos Será pulir esto Pulirlo Pero ya tengo La distancia Exacto Acá está Hay que irnos del Nether En el Nether Y vamos cargadito ¿Quién otro? ¿Quién otro Que juegue Minecraft Que se me esté pasando? Ah Redstone Canarias Es Como que está perdiendo Público No sé cómo decirlo Pero el güey Está cambiando su formato No se ha metido A los 9.9 Se metió A UHC Dejó la Redstone Por un lado Le gustó más El modo de juego UHC Parece que va a regresar A su A su Mecánica De Redstone Pero tampoco Ha tocado el 1.9 Cordón Que es el peor De todos Bueno El juega German Yo no lo considero Como un gamer Tiene su canal De gamer Pero Un gamer Pero es muy casual Germán Con los juegos No es bueno En ningún Solo juego Ah ya Si le produce Ok Si le gusta Hacer eso Está bien Pero bueno El otro Es cordones Desatados Es el peor De todos Porque se puso A hacer su serie En Minecraft 1.9 Como se compró Un ordenador Nuevo Lo está haciendo En En modo Amplificado En un mundo Amplificado Y Si Se ve sorprendente O sea Carga millones De bloques El mapa Amplificado Es Es maravilloso Las estructuras Que se llegan A formar Se ve todo Muy padre Pero Es una serie Que no va a dar Para más Digo Si vean Si yo tengo Los biomas Normales Y Me cuesta Trabajo Encontrar Bioma El pobre Porque hasta el momento Salió En bioma De selva Tuvo suerte Y salió En bioma De selva Y hay un creeper Entonces salió En bioma De selva Y Eso le da Ventaja Entre comillas Porque tiene Varios materiales Que son difíciles De encontrar Pero de ahí Solo va a encontrar Montaña Tras montaña Tras montaña Y conociendo Cómo abandona Sus series Va a dejar La 1.9 Y va a dejar Su serie Porque no va a encontrar Ningún bioma Más cercano Y encontró Tuvo la suerte De encontrar Una Bioma de selva Les digo Y una aldea Pero Será todo Encontrar otro bioma En amplificado Va a estar Súper difícil Y si no Es que tiene Mucha suerte Y si no Es que igual Ya había visto La semilla Antes de Yo esta semilla La puse así Tal cual De hecho Habíamos empezado A jugar en otra semilla O sea Ni para decir Que la investigué O algo así La semilla Es mi nombre Es Jume Jume Y eso ha sido todo Por este capítulo Espero que les haya gustado Un poquito más largo De lo que Debería de haber quedado Si eso si Pero Pues fue Básicamente porque Regresamos a casa Hicimos exploración Y quise terminar Lo de la exploración Ya en este capítulo Porque en el siguiente Capítulo Vamos a regresar Por la venganza De los De los Blaze Hay que regresar A matar Blaze Para tener Más varitas De Blaze Porque Ya se me están Acabando Y me gusta tener Muchas varitas De Blaze Además que Ya tengo Mis pociones Contra el juego Mis pociones De fuerza No voy a poder Ir a buscar El Stronghold Y no Mientras esté Equipado así Porque Los Endermans Son muy difíciles De cazar Lo que si Tenemos Bastante Librería A ver 39 libros Un segundo Hago la operación Rápido 39 Entre De 3 13 Casi casi Tenemos una librería De nivel 30 Digo Un 13 Menos 2 12 Si Casi Casi Tenemos Una librería Nivel Una Perdón Una mesa De encantamientos Nivel 30 Así que Vamos a empezar A hacer Encantamientos En el siguiente Capítulo Lo más seguro Es que Vayamos O a una Mina O al Nether Entonces Será de mineo No si Será de mineo No hay suficientes Materiales Hay que ir a Minar Iremos por la Mina Iremos por la Nueva Mina Iremos a Nuestra Mina clásica Nuestra Mina del Nether Que también Hay que Hacernos un Portal del Nether Por aquí Cerca Porque Ir de aquí Hasta los Spawn Chunks Ya me está Dando flojera Entonces Si 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 Yo creo Que Aquí Ya nada más Para terminar Aquí Será nuestro Nuestro portal Al Nether Por aquí Estará Para que No nos Haga ruido No nos Este molestando Si se Meten Hombres Pigman No haya Problemas Hombres Cerdo No haya Problemas Ya tenemos Todos los Cultivos A todo Lo que Da Tenemos Ahí Un Creeper Ven Amigo Ven Y explota Todo lo Que Quieras Explotar Pero Fuera De Mi Casa Así Es Encontramos Lobos No Los Pudimos Domesticar Pero Encontramos Nuevos Biomas Un Capítulo 100% De Exploración Hasta Hemos Trazado Una Ruta Rápida Hacia Los Biomas De Hielo Espero Que Les Haya Gustado Les Digo Les comenté Lo de Los Youtubers Espero Que Se les Haga Interesante Ya Que Sigo Sin Encontrar Youtubers Que Se ¿Quién Otro? ¿Quién Otro? Ah Si Para Rematar Hay otro Youtuber ¿Cómo Se Llama? Marky Locuras Si Mi Mejor Youtuber Para UHC Con el Que me Entretengo Mucho Si te Gusta UHC Tienes Que Visitar Ese Youtuber El De Plano Entró Vio El 1.9 Dijo No Es Lo Mío No Tiene Nada Que Ver Con Lo Que Ya Tengo Porque Ya Casi Es Un Arte Lo Que Él Hace Con El PvP Genial Para El PvP Este Tipo Así Que Entró Lo Vio Y Dijo Jamás Tocaré El 1.9 De Ahí Afuera Si Tú Conoces Un Youtuber Pon En los Comentarios Para Que Yo Pase Por Su Canal Y Vea Porque Está Muy Chiquita Nuestra Comunidad De 1.9 Y Yo Quiero Aprender Me Gusta Mucho Le Estoy Agarrando Un Gusto Buenísimo A La 1.9 Y Si A Ti Te Gusta La 1.9 Quienes Que Suscribirte A Este Canal Dale Like A Este Video Y Nos Vemos A La Otra Adiós